La doctora Lorraine Pérez, abogada en migración, que nos trae un tema súper interesante y que la gente desconoce y busca bastante y es súper Google, a veces nos desinforma más de los que nos nos llena de información. Viene a hablarnos sobre la nueva ley migratoria, dice la más dura de los Estados Unidos. ¿Cómo está usted, doctora? Muy bien, gracias por la invitación. Esta ley realmente todavía no ha entrado en vigor. Va a entrar en vigor el primero de julio. Está esperando ser firmada por el gobernador de Santis. Obviamente la va a firmar porque fue una ley propulsada por él en su cámara y va a ser, de hecho, creo que va a ser la más dura en los Estados Unidos. Él está tratando de crear una barrera entre el estado de la Florida y los demás estados de los Estados Unidos. No sé si tienen conocimiento, pero va a tener muchas penalidades para personas que transportan indocumentados. Se habla hasta de 15 años de cárcel. Así es, para personas que transportan indocumentados al estado de la Florida. O sea que uno también ahora va a tener que ser un jefe de inmigración para preguntar a la persona, ¿tú tienes estatus? ¿Va a haber que pedir documentos? Sí, así es. Sí, para transportar cualquier persona. Pégase un poquito al micrófono, doctora, que no se está escuchando bien, según me informa. Sí, van a tener que, van a tener que, uno va a tener que prácticamente ser un oficial de inmigración y pedir documentos porque 15 años de cárcel por cualquier, lo van a considerar tráfico humano, tráfico de personas, el entrar a un indocumentado al estado de la Florida. Doctora, quiero que me pueda orientar. En el caso, dice, se van a hacer unas penas hasta de 15 años, pero para los que no somos entendidos, ¿cuál es la pena actual? Para ver cómo se han endurecido las penas, para ver esa diferencia, número uno. Y segundo, ¿esto se aplicaría solamente a los coyotes, que es como se conoce a las personas que van haciendo, que llevan indocumentados desde México hasta Estados Unidos? ¿O a quién? Mira, la pena de 15 años es porque es un delito y lo están clasificando como tráfico de personas. Cualquiera, cualquiera que ande con un indocumentado será catalogado como que anda en trata de personas. Cualquier persona. O sea, yo puedo, no sé. En tu casa, un primo tuyo que lleva. Se acaban las bolas, se acaban las bolas. Exactamente. Tú vas para la Florida, me voy contigo, no. Que esté en Georgia y monte a un primo mío, como dices tú, si yo sé que es documentado y a mí me para la policía, entonces yo puedo tener esa penas. Para entender, doctora, en qué momento uno entra en el estado, hacer un indocumentado, digamos, porque uno con visa de turista ingresa a los Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente. Decide exceder los seis meses que se estiman. Ya a partir de los seis meses en Estados Unidos ya tú eres un indocumentado. No tienes un estatus legal. Es decir, un primo tuyo que esté en Nueva York, digamos, viviendo ya, que haya entrado a Estados Unidos con visa de turista, se haya quedado, todavía no haya normalizado su estatus, va a la Florida, se monta en tu vehículo, anda contigo, te agarra un policía y ya tú puedes ser acusado de trata de personas. Así mismo, de tráfico de personas. Ay, mamá. Eso solamente en ese momento solo es en la Florida. Exacto, porque la ley es en el estado de la Florida. Solamente, pero ustedes saben que eso se va a expandir como palomita. Sí, bueno, lo que sucede es que obviamente la Florida tiene, la población latina es casi de un 20%, o sea, tenemos mucha población latina y muchas personas que llegan a otros estados quieren ir al estado de la Florida. Entonces, eso es lo que sucede y es lo que quiere sacar todas las personas indocumentadas del estado de la Florida. No sé si saben de lo que pasó hace poco con los haitianos y los cubanos que llegaron a las costas de la Florida, que él tuvo que poner en funcionación la Guardia Nacional y personas que llegan por la frontera. También quieren ser llevadas al estado de la Florida porque hay que tienen familiares, sobre todo las comunidades latinas, hay que tienen familiares. Y cuando estas personas fueron llevadas al estado de la Florida, él contrató una aerolínea para que lo llevara de la Florida a Martha Svallan. O sea, sacó todo esto inmigrante y ahora esta ley le va a dar 12 millones de dólares al gobernador para que pueda seguir haciendo eso. O sea, son muchas cosas. ¿Y cuándo será aprobada? ¿Cuándo se estima? Ya ha sido aprobada en el Congreso, nada más es que él la firme, obviamente la va a firmar porque es una de las promulgas. Ya la va a promulgar. Exacto, la va a promulgar y desde ese momento va a entrar en vigor el 1 de julio. Antes sabíamos que para los cubanos, antes sabíamos que para los cubanos era una situación muy fácil el entrar a los Estados Unidos. Tenían esa de que si ya tocaste tierra, ya, o sea, tenías automáticamente todos tus documentos en regla solamente por llegar. Hace unos años, luego del gobierno de Barack Obama, esto se eliminó. ¿Cuál es el procedimiento para los cubanos? O sea, ¿ellos tienen que pasar igual que un dominicano todo el proceso para documentarse o cómo? No, no. La ley de ajuste cubano sigue siendo privilegio. Sigue siendo vigente. Sigue siendo vigente, sí. Sí, esa ley del año 1963, creo, 66, todavía sigue vigente. Doctora, algo, no, para acabar con ese tema, perdón. Bueno, doctora, para mí tiene muchísimo sentido la ley porque no entiendo, a grosso modo, porque no he entrado en vigencia, que no será una persecución al que ande en un vehículo o algo. Será, usted comete una infracción de tránsito, ok, denme los papeles de todos. Me imagino que irá siendo acatada de esa forma. Bueno, esperemos, 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 porque cualquier puede pecar de como traer mi primo, por ejemplo, de otro estado y si un policía te agarra, no sabemos qué tipo de, en la frontera de la Florida con otros estados, no sabemos si va a haber algún tipo de, no lo sabemos. De persecución, ¿verdad? Eso será, irá en la práctica. Eso se va a convertir como en llevar cosas y maletas, ya nadie le lleva maletas a nadie. O cuando tú vas a montar un primo y tú le decís, primo, déjame ver la tarjeta de residencia. Los papeles, los papeles. Y por el propio bien del primo, porque, ¿verdad? Y por el uno, por el de la persona también. Ahora, doctora, cambiando un poquito el tema, cuénteme qué ha pasado con la famosa Vuelta de México. Esa se va ahí también. Usted sabe que mucha gente, lamentablemente, eligió el camino de entrar de manera ilegal a los Estados Unidos, pero llegaban a Guatemala, subían a la frontera y cruzaban. Cuénteme qué ha pasado con eso. Nos informan que han reforzado los esfuerzos por controlar esta entrada ilegal. Sí, bueno, el primer esfuerzo que hizo la administración del presidente actual fue el parol humanitario. Para los cubanos, los nicaragüenses, los haitianos y los cubanos. Eso ha bajado notablemente la entrada ilegal por la frontera. Ahora lo ha hecho para otros países, no para que entren por la frontera, sino con otro tipo de petición, que se va a hacer Colombia, Honduras, Guatemala. No recuerdo cuántos países, son cuatro países. Eso va a entrar en vigor dentro de poco. Y eso ha bajado mucho la entrada ilegal por la frontera. Pero también tenemos el problema de que ahora el 11 de mayo termina el título 42, que es lo que permite que los oficiales fronterizos puedan devolver a toda persona en base a ese título 42, que fue impuesto por la administración del presidente Trump todavía sigue en vigor, pero va a terminar ahora en el 11 de mayo. Y se espera que obviamente sea un flujo bastante grande de inmigrantes que estén entrando por la frontera después de que ese título termine. Doctora, y para venir un poquito al plano local, ¿cómo está afectando el tema de las libretas de pasaporte que se están complicando a las personas que tienen cita en la embajada? Y a personas que tenían citas prehechas, que han tenido que perderla, que han tenido que enviar quizás una libreta vieja, vencida. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando con ese tema? Realmente ese es un tema que, bueno, las personas no deberían perder su cita, por favor. Es importante que se contacten con la embajada y expliquen el problema que tienen con el pasaporte. Pero esperemos que eso se resuelva pronto, porque regularmente con un pasaporte vencido, tú no vas a poder. Solamente hay una excepción ahora mismo en los Estados Unidos que es para Venezuela. Que el Departamento de Estado ha otorgado que los pasaportes venezolanos tengan una validez de más de cinco años por el problema de pasaporte que hay, obviamente, en Venezuela. Pero nosotros vamos ahí con el problema del pasaporte. Bueno, da pena decirlo. Esperemos que no. Esperemos que no. Doctora, ¿cómo anda el tema de los visados americanos a los dominicanos? Están dando visas, la embajada, han bajado, porque hubo unos días atrás, unos meses atrás, que se puso difícil en los tiempos de pandemia, el acceso a citas, a visados. En algún momento la embajada dijo que habría muchas visas para los dominicanos. ¿Cómo anda eso? Realmente todas las embajadas han tenido problemas con la pandemia, y esto es un problema del Departamento de Estado, que por la pandemia falta de fondos, personas que dejaron de trabajar. Entonces eso ha traído unos retrasos increíblemente, no solamente en la embajada aquí, en República Dominicana, sino en la embajada de todo el mundo. Tenemos personas que para una cita de turismo está esperando 12 meses y un año y medio, por ejemplo, en Colombia, que pararon otros tipos de visas totalmente en la embajada americana en Colombia. Te pongo, por ejemplo, porque es básicamente mundial, o sea, no solamente es aquí en la República Dominicana, pero sí, eventualmente, esperemos que las citas se regularicen y que todo el mundo pueda conseguir una cita como antes, a los tres meses, dos meses, un mes, dependiendo. Claro, siempre está la cita de emergencia, en la cual tú puedes pedirle a la embajada por un formulario que tú necesitas una cita de emergencia y explicar los motivos. Y el incremento, perdón, el incremento ahí mismo del visado H2A, que era precisamente para ese trabajo agrícola que estuvieron hablando de que se iban a tener ese tipo de visado para hacer un trabajo temporal para dominicanos. ¿Qué tanto ha incidido en la población? ¿Qué tanto han ido a solicitar ese tipo de visado? Bueno, lo que sucede con ese visado es que ahora mismo la mano de obra está muy escasa en los Estados Unidos. Entonces, compañías grandes y estos visados tienen un cupo. La primera mitad del año tienen un cupo de un número de visas que creo que lo han aumentado y la otra mitad. Pero cuando vienes a ver, ya al mes se han agotado los cupos. Entonces, es demasiado la mano de obra que se necesita y de una vez se agotan los cupos. Entonces, lo ideal sería, pero ya esto es el Congreso que lo tiene que hacer y está difícil. Ahora mismo el Congreso de los Estados Unidos, de hecho, acabo de venir de Washington reuniéndome con legisladores por eso mismo. Yo pertenezco al Comité de Abogados de Inmigración para un congresional, para hablar con un congresista a ver si se puede lograr algo migratorio. Y tendría que el Congreso pasar una ley para dar más cupos, para esas visas y para otras, que son muy necesarias ahora mismo por la baja que hay en los Estados Unidos de mano de obra. Doctora, ya es conocido por todos que nuestra queridísima Yadira ya no está en los medios de comunicación por temas de salud. Y usted no se va a animar a llenar ese espacio. Porque la verdad que esos espacios para los dominicanos que todavía no tienen la cultura de acceder a un especialista en temas migratorios, que le gusta ir aventurar orando para ir a buscar una visa, como si se tratara de algo de fe y no de algo de requisitos meramente. ¿Piensa llenar ese espacio? ¿Cómo vamos por ahí? Bueno, mira, realmente sí tengo clientes dominicanos, pero me da risa lo que me dices, porque realmente los dominicanos al final nunca quieren buscar un abogado. Se va dos y tres veces. Sí, claro. A los abogados llegan siempre, miren, me negaron la visa por esto. Exacto, o te la han negado ya tres y cuatro veces, entonces ahí buscas el abogado. No, y sobre todo, tal vez no pierdes el dinero, pero pierden el tiempo, que cuando tú lo pones también es... No hay dinero también. No, porque hay veces que lo hacen ellos mismos. Bueno, estuvimos conversando con la doctora Lorraine Pérez, experta en derecho migratorio. Nos estaba hablando de una ley que se va a promulgar en los próximos días o meses en el estado de la Florida sobre el transporte de inmigrantes indocumentados. Doctora, ¿dónde puede la gente continuar esta conversación con usted o ir a consulta, ya que no quiere poner el programa? Pueden contactarse, pueden seguirme por Instagram, arroba Intercon Law, y el teléfono de la oficina es 305-444-1272. Y ustedes saben, señores, no se apersonen a buscar una visa sin la debida asesoría, una residencia. No le deje eso a la suerte.